Perfiles comerciales Cuautitlán Considerado uno de los mejores centros de servicio y distribución de acero en México, somos una empresa líder con más de 25 años de experiencia en el ramo acerero. Contamos con una flotilla de unidades que van desde 2 hasta 35 toneladas de capacidad, grúas viajeras y montacargas para facilitar el manejo del acero. En Perfiles comerciales Cuautitlán, contamos con gran variedad de productos y con las instalaciones adecuadas para mantenerlos en el mejor estado. Servicio de Corte y doblez de lámina de hasta un cuarto de espesor Corte de placa con pantógrafo de hasta 4 pulgadas de espesor Corte y doblez de lámina de hasta 6 pulgadas de espesor Corte de placa con planta Coctur Careieli Concad blessings Corte de placa con planta Negocios Envoluatro Corte Gracias por ver el video. Y fabricación de lámina LOS Acero a largos especiales, que tiene un diseño exclusivo para mayor resistencia. Y fabricación de R101 a largos especiales, con un diseño especial en el empalme que evita la transmisión de agua. Las unidades de reparto son libres de costo en fletes locales y nuestro personal es calificado y en capacitación continua para poder ofrecerle el servicio que usted se merece. Tenemos la voluntad del acero para dar nuestro mejor esfuerzo y cumplir nuestras entregas y compromisos adquiridos, ya que nos mantenemos a la vanguardia y siempre nos ocupamos por tener la más alta calidad, lo cual se demuestra en la certificación ISO 9001-2000. Nuestros productos Aceros planos Lámina y placa antiderrapante Lámina negra lisa, rolada en caliente Lámina galvanizada, lisa Lámina negra, perforada Lámina tipo los acero Lámina galvanizada y pintada, acanalada Lámina traslúcida, acabado acrílico o poliéster Aceros estructurales Ángulos, lados iguales y desiguales ZT, redondos, cuadrados y redondos pulidos Soleras Canales CPS Vigas IPS Viguetas IPR Varilla corrugada CPS Vigas IPS Vigas Jie Vigas IPS Vigas similares Vigas sirvas Quedas Vigas 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 laminados. Perfil tubular y tablero negro pintado y galvanizado acabado cintro. Polín Monten. Perfil PTR. Perfil tubular reforzado HSS. Tubería general. Tubo mecánico. Tubería con costura. Tubería sin costura. Tubería industrial. Tubería conduit. Tubería para acercar. Acero, alambres, celosías y rejillas. Alambrón. Alambre recocido y galvanizado. Alambre de púas, grapas y separadores galvanizados. Clavos. Varios. Malla ciclónica galvanizada PVC. Malla ondulada galvanizada. Malla hexagonal galvanizada. Malla graduada galvanizada. Malla electro soldada. Castillos prefabricados. Además, contamos con aceros desplegados. Tela falso plafón. Tela metal desplegado en rollo y hojas sin planchar. Celosías y rejaceros para puertas, canceles y ventanas. Rejillas y metal desplegados antiderrapante en hojas para pisos. Ferretería en general. Contamos con las mejores marcas como Urrea, Surtec, Foy, Fanal, Phillips, Lincoln, Infra y muchas más. También contamos para su obra con cemento mortero. Venta de pinturas Beryl. Recuerde, el acero y el placer de atenderle es nuestro fuerte. Recuerde, el acero y el placer de la placer de la placer Pinturas Beryl. Recuerde, el acero y el placer de la placer de la placer de la placer